Música Déjalo ahí, para que empiece a conectarse la gente Ok, ahí ya está, por lo menos eso, vamos a esperar que la gente se va a poner el papá Ya, ahora sí, vamos a ver Música 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 Dile que le envió la solicitud para el envío Música 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 Ya regresa, ya regresa la leyenda, ¿cómo van? No, no lo estribas porque no va a salir, ya lo hemos intentado y no va a salir. ¿Y si intenta con el otro usuario, con el debollo o algo así? Vamos a esperar que lo manden porque cuando llegan las solicitudes a él. Entonces, mi hermano, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien? Vamos para adelante, vamos para adelante, hermano. Usted sabe cómo es esto, pero todos quietos. El Kim Carvajal de Dequilla a la Bella, buena es esa. ¿Cómo está la jugada? Todo bien, buenos días. Fabi, ¿cómo está? Hola. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo es Juan? Todo bien. Bien, súper contentos de saludarlos en esta mañana. La verdad son inspiración para nosotros. Estábamos viendo por ahí el envío, gente que saluda de muchos lados, de Estados Unidos, de Europa, de todos lados. Les mandamos muchos saludos. Los queremos mucho. Espero que estén en este momento disfrutando de la familia y aprovechando para estar más unidos que nunca. Y todo bien, como dice el pibe. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Bienvenido, bienvenido a este En Vivo con el pibe. Que de verdad que ha sido un momento muy, muy chévere. Sabemos que están lanzando su canción, Humanos. Puro de canción bacana esa vaina. Espectacular. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, ya está pegada ya. Ya, ya está pegada en la familia. Para eso anda en la pareja como la baila en la familia. Claro. Quien escribe, quien compone. Bueno, esta canción la escribimos con un combo ahí, incluyendo nosotros tres, Gojo, Slow, Tostado, Katey, Bull Nene, que es otro compositor amigo, y un francés, también para nosotros que produce y escribe, se llama Seisei. Sí. Entonces metimos varias manos ahí, cada quien, como cuando uno está haciendo un sancocho, cada quien puso su parte. Y ahí porque ando. Y ahí porque ando. Papa Yucca, Papa Yucca. Y de nuevo. Llame. Que eso es un cabello. Pero es demasiado tema. Ay, sí, muchas gracias. La verdad que es un tema bastante importante para nosotros. Viene el álbum que estamos preparando ya desde hace un tiempo. Queríamos darlo de regalo porque la verdad nos parece muy oportuno en este momento donde nosotros estamos escuchando, más que viéndonos, más que mirándonos, estamos oyéndonos, es un momento importante de unión. Y Choquitán siempre ha pensado en eso. Y obviamente el combo con el que hicimos la canción, cuando nos sentamos y hicimos la canción, fue pensando en eso, pensando en el amor, pensando en ser humanos, cada vez más. Obviamente metiéndole todo el sonido de Seisei, como decía Tostao, que es un productor parisino, afro, que viene desde África también, por eso esos sonidos, junto con el low mic y todo el combo. O sea que la verdad estamos muy emocionados. Es un regalo que prácticamente yo forcé a Tostao a que lo sacáramos porque es algo que necesitábamos y es una manera bonita de compartirle nosotros nuestro corazón y lo sabemos hacer con música. Así lo hace Choquitán. Gracias, gracias, definitivamente. Muchas gracias, mi amor. Oh, espectacular, mi hermano. Imagen el momento. Unido, unido, unido. Es el momento para unirnos siempre. Este es un momento especial. Vamos para adelante que vamos a ganar esto. Como decimos nosotros, quedémonos en casa, mi hermano. Así es, así es. Y nos quedamos en la casa, desde la casa transmitimos. Estamos aquí Tostao y yo saludándolo. Estaba, nuestra hija está abajo en una clase de piano. Me lo saluda, me lo saluda. Está vinta, que la vemos por ahí bailando, bailando con el papá. Ajá, exactamente. Ella es bien activa y estos días que los niños están en casa, recomendación para toda la familia. Pónganse a hacer actividades con sus hijos porque eso les ayuda a ellos obviamente a acercarse más como hijos y padres, pero también a quemar energía porque tienen la energía full en ellos. Gracias. 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 Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Saludos. Abrazos. Gracias. 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 Bueno. de nuestra tierra para ustedes hecha con todo el cariño con esta gente de piel que representa nuestra patria, nuestra tierra entonces apoyémonos un abrazo muchas gracias por estar con nosotros quédense en casa quédense en casa mi hermano unidos todos podemos un abrazo, gracias todo bien, todo bien muchas gracias muchachos un abrazo, gracias por estar acá gracias